1 ahora sí van a sentir lo que la potencia 220 voltios es 220 nomás y a 220 como 12 está 220 ya con el hierro ese es polo y así fuerte el hierro el hierro bien así ve como que es vaya 1 1 1 2 y no le ha encendido 1 1 1 1 2 1 1 1 2 cuando escuchen 1 se va a ejecutar ahora sí ahora sí cuando es 1 ah sí si no está conectado ay dios mira a ver si mira a ver no tiene mira a ver no está conectado este es de la de aquella cosa qué lástima este es de los focos de arriba eso es lo que estamos hablando que no 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 bueno va no bueno está ser tan empalagoso no pero le preguntaba yo si habían se habían dicho este diablo quien el encargado de regar aquí con la chica dora nombre y regar con la chica dora no regar no regar 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 que no hay polvo bien bien solo de una media mojadita mireme no es que regar es que regar 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 o sea regar 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 que no suelta regar tiene demasiado agua con la chica porque ahí se controla no pero ya no hay tiempo ya 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 escribió que ya viene para acá no tiene señal ahí arriba va a venir va a llegar va a visitarnos nos va a visitar ahora no va a visitar nada más y nada menos que una celebridad no hay diputales no hay diputales no hay diputales es el suscriptor que más me cae mal no hay diputales por qué por qué por qué si me cae mal regala y la gente que la diputada Silvia de allá de San Miguel ese suscriptor si me cae mal los suscriptores no sé como es pero si me mandan mensajes molestándome a mi si me escriben tipo de suscriptores necesitas para pan me dice yo no quieren que les pague la entrada Faisca va a creer así tanto así pues esa cosa se me cae mal yo le dije a Silvia yo le dije a esa persona y le dije yo alcazar López cara de hambre le dije yo ajá enojado y le dije yo y le dije yo no me don dejen de esas cosas le dije a usted porque usted si me cae mal le dije yo así le dije es que la gente la gente no los quiere ver bien a nosotros porque siempre los dan comida si cree usted pues no pero yo ahora he dicho que cada cosa que me frescan no pero él es el suscriptor que va a caer mal fija vaya entonces vamos a tener vamos a recibir estamos esperando a una celebridad como dijo la Carmen nada más nada más nada menos que a Nayib Bukele espera que le sea bruto por fin lo voy a ay mi hijo primo del diablo tenía que hacer si papa pero ahorita ahorita está seco o sea aquí aunque te caiga un poquito de agua lo que no no importa el único lugar donde hay que tratar de que no caiga es ahí que estamos a ver de ayer pero ahí todas las orillas ahí no están las mesas allá las orillas todo 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 mira a ver sabes que ponerla no la pongas de aquí sino que ponerla de allá para acá de la pozota aquella de allá para acá y ahí regalse sí más densa está mejor para regalar aquella agua está mejor para regalar aquella agua está mejor para regalar aquella agua pesa más aquella agua es un poquito de agua es un poquito de agua es otro tipo de agua ya va mezclando desde aquí para abajo ya va a meneada ya va a terminar con el guacalito pues mi mamá por fin voy a conocer a Nayib Bukele ajá por fin voy a conocer a Nayib por fin voy a conocer a Nayib vaya para la plaga y aquí a la sede ajá entonces él ha venido nomás por cuatro días imagínese cuatro días pero los cuatro días ya lleva dos ya lleva quiero ver viernes sábado tres días creo que mañana se va allá se va a quedar aquí en 4K no no yo creo que mañana se va le toca pero le ha gustado aquí le ha gustado porque dice que está encantado hasta quiere comprar algo por aquí para estar viniendo más seguido más que el bichero y después fui a la casa entonces entonces es un suscriptor que está allá hace tiempo así como suscriptor del 4K y y siempre creo que le escriben a la mayoría de aquí del canal a mí me escribe al diablo a la a la Jennifer a la a la a la a la a la Angie a Mario le escribe a varios entonces cuando nosotros como íbamos para México lo primero que me dijo mire me yo quiero el salvador pero ustedes no van a salir en el día y le dije pues nosotros queremos ir a ver el eclipse así que Pero mucho más antes, porque a mí ya me había dicho, bueno, porque me dijo, vos, vos, una de las primeras que sabés, me dijo, porque ya les había comentado, porque según, este, buscando fechas estaban, porque me dice, este, mira, me dice, no sabés qué planes tienen para, para este mes, de abril, me dijo, ah, fíjese que le dije yo, tenía, bueno, tenía pensado, este, calma, le dije yo, de, de viajar, de viajar, le dije yo, porque, porque, ah, ya necesitamos videos, le dije yo, sí, va, ah, me dijo, y a dónde van a ir, me dice, por cuántos, o qué días, me dijo, están planeando, le dije yo, que Perú y México, le dije, ah, entonces me dijo, pero no sabés las fechas, me dijo, no, fíjese que la verdad, porque todavía no hemos dicho lo de México, no lo habíamos dicho, y entonces yo le dije, bueno, si quiere, le dije, háblele a cámara, le dije, a ver qué onda que le dice, le dije, vaya, está bueno, me dijo, y así, también le comentó sobre eso, sí, 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 hace tiempo, entonces a mí me preguntó que, que si íbamos a salir en estos días, y le dije, bah, pues queremos ir a abril, digo, a México, y entonces, y no sabe la fecha, es que fíjese que el problema es que todavía no compramos los vuelos, porque no estamos seguros, pero el, el eclipse es el 8 de abril, entonces lo más probable es que vayamos entre el, entre el 3 al 10, por ahí, al 12 de abril, y ya está de regreso, y entonces me dijo, váyame, entonces ahorita voy a buscar los, los, los vuelos, y cabalba, como yo le di la fecha aproximada, que íbamos a ir, él compró la, el vuelo, a la fecha que nosotros ya está, ya estuviéramos de regreso, porque él tenía la, la, como la ilusión de venir aquí al 4K, a conocer, a conocer a los integrantes, y así, entonces, cabal, el ratito me manda, váyame, dice, aquí está, ya de golpe los vuelos, es de tal fecha, tal fecha, y yo voy a planear una comida con usted, así bien especial, me dijo, quiero que estén todos, en vivo y en directo, ajá, en vivo y en directo, y quiero que, que comamos ahora, así todos juntos, porque él nos ha mandado muchas veces, para que nosotros comamos, comamos, comamos entre nosotros, en su honor a salud de él, pero ahora quería estar con nosotros, por eso en vivo dijo, quienes de la plaga se hacen cargo de hacerme la carne y las tortillas, y en ese tiempo dijo, la Jennifer, la Andrea, y la, y la Angie, ya dijeron, hasta la Angie dijo que ya las tortillas, entonces, así es, va, estas bichas desde temprano a la, madrugada, no me digas que ganaste el arroz, ¿Ah? ¿Ah? No, es que no le deja por qué no se deja pañquer elçalo primero y darle sabor al casapartbé. Haceme en tu vaca, no lo hace muy calado, no lo hace muy tiempo. Pero no lo te esté moviendo, mamá, si la ego de eso vuela. Este arroz no se mueve tanto, este ya lo amasaste, se desecha, se desecha, este ya lo amasaste, no, va a quedar raro, es que ya está masoso, es que ese arroz tiene que ser, no lo estaba moviendo ahorita, no, para que porque se me estaba pegando, no será que le echó mucha agua, no, ve porque me da miedo a mi hacer de ese arroz, yo dije lo voy a dejar bien sueltecito, él está bien, tal vez está después todavía, nomás dejalo, no, frijoles se lo van a arreglar ahí, no, pero nomás dejemos que esté el arroz y como eso va a ser después del casamiento, y si no, solo arroz, porque yo no le veo futuro casamiento, lleva sopa, a ver si no queda mas aguado, depende si el arroz se logra secar y todo, pruébelo, a la bicha, a la bicha, voy a dejarlo tapado así, no lo desaperes por nada, y a ver que tal, y está rico el sabor, el sabor está bueno, están peleando el chile del diablo, no, 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 no ha comido, no ha comido, traemos, yo lo morré primero, estamos entrenando para México, estamos entrenando para México, entrenando para México, entrenando para México, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!